Hola, ¿qué tal? Soy Dita Feck y en este vídeo saludo dos veces, como mínimo. Hola, ¿qué tal? Hoy empiezo una especie de experimento que si funciona pues lo voy a alargar y es una cosa que les he copiado a las rusas y bueno, venga, os cuento. Pues bueno, os resumo para no enrollarme mucho. Pues resulta que las rusas o bastantes de ellas hacen la semana del bordado. Además de hacer los avances cada mes, bueno, algunas no hacen las dos cosas, pero bueno, pues lo que hacen es la semana del bordado y es que cada día van enseñando la labor que bordan, la enseñan antes y la enseñan después y utilizan pues un sistema de sorteo para saber qué labor les va a tocar y también cuentan los puntos que hacen. Bueno, yo voy a hacerlo a mi manera. Bueno, y como yo lo voy a hacer a mi manera, pues os cuento cómo pienso hacerlo, aunque después siempre podría rectificar. Pero bueno, mi idea es que de cada mes, las tres primeras semanas, voy a publicar cada semana la semana del bordado. Cada semana será un vídeo en donde cada día pues decido la labor que voy a hacer y la muestro antes y después. Bueno, las rusas utilizan una ruleta para saber qué labor les toca. A mí este sistema me gustó y yo también lo voy a utilizar, pero lo que no voy a hacer es ponerme un número de puntos cada día, o quiero decir, cada día un número diferente de puntos también a sorteo. Porque, a ver, yo lo que tengo cada día es lo que tengo, ahora trabajo, entonces unos días tendré una hora, unos días tendré dos, unos días tendré tres, por el trabajo o por otras circunstancias. Entonces voy a hacer tres semanas de bordado y a la cuarta no lo voy a hacer, porque claro, si lo hago a la cuarta y luego ya enseguida al día siguiente, como quien dice, pues ya publico los avances, pues como que no tiene mucho sentido. Entonces vais a estar viendo los que miréis los vídeos de la semana del bordado, mis avances poco a poco y después durante una semana no los veréis y después ya pues publicaré los avances. Pues nada, a ver qué tal me sale esto, a ver si tengo constancia para hacerlo y bueno, pues voy a empezar con el sorteo de la ruleta del primer día. Ruleta para día, para lunes, día 5 de octubre. Me han tocado las hortensias. Bueno, pues aquí tenemos las hortensias, tal como las tengo ahora. Perdona por el sol, pero es que no puedo quitarlo. Así es como las tengo. Y bueno, pues nada, voy a empezar y ya os digo después, ya os enseño cuánto he hecho. Vamos a ver cuánto puedo hacer esta tarde. Bueno, pues aquí tenemos el resultado. Ya no hay sol, incluso he tenido que encender la luz. Y bueno, pues este es lo que he hecho. Como veis, bueno, lo que más se nota es pues que en esta parte pues más o menos lo he rellenado todo. Antes lo tenía pues como muy disperso. Ahora, desde luego, lo que estoy probando en todos mis bordados es en cambiar mi manera de bordar. Es decir que, quiero decir, bordar todo lo más seguido posible. Y no irme tanto, pues aunque tenga el cuadriculado, pues sí, aprovecharlo. Pero si puede ser, pues bordar siempre seguido los puntos que van pues uno al lado de otro. Pero bueno, también he probado a perfilar un poco porque la verdad es que estoy preocupada porque si se ve el resultado de las fotos de las personas que han terminado este dibujo, este diseño, pues la verdad es que están las flores muy bien definidas. Y bueno, ahora que lo he perfilado de prueba, lo he perfilado un poquito, por ejemplo aquí, pues no parece pues como una masa informe de colores, sino pues flores. Y bueno, queda muchísimo perfilado y supongo que saldrá bien. Bueno, me está gustando como está quedando. También he hecho un poquito del fondo, pero muy poco. La verdad es que lo odio, odio hacer el medio punto porque, a ver, a mí lo que me gusta es hacer la cruz. Entonces con el medio punto pues parece que no terminas. Pero bueno, también le dará un efecto al fondo pues bastante interesante. Y bueno, pues vamos a ver qué nos toca para mañana. Bueno, pues voy a escoger la labor para día 5 de octubre. Y bueno, pues aquí las tenemos todas. Y a ver, aquí mirando, así mirando, que me gustaría que me saliera, pues me gustaría que me salieran los lobos o el bosco. Bueno, pues vamos a ver, el gatito también me gusta. Pero el gatito lo engaño un poco porque no lo hago solo en las, en las, o sea, a veces lo hago y no, la ruleta, me lo hago como, como extra, digamos, ¿no? El gatito. Venga, a ver lo que, lo que nos sale. Pues, pues nada, que ha salido el gatito. Pues nada, que gatito, ración, ración extra de gatito que no os lo he enseñado aún en el canal. Y lo veréis, pues lo veréis, después de que haya abordado mi parte de hoy. Bueno, pues mirad, este es el gatito que estoy haciendo. Fijaos, qué monada, qué preciosidad. Y bueno, voy a enseñaros el resultado teórico, pero quiero decir que muy teórico porque no le hace justicia al resultado real que yo he visto de algunas bordadoras. Bueno, mirad, es un kit de One Room. Y bueno, ya este resultado ya es muy bonito, ¿verdad? Pues todavía, todavía tiene que quedar más bonito. Bueno, pues nada, tengo mucha ilusión por hacerlo en este bordado. Perdona que se mueve la cámara. En este bordado estoy probando, como veis, no está cuadriculado. Bueno, solo cuadriculé el punto del centro, un cuadro, y luego, pues pensé, voy a probar lo que os he dicho antes, lo que os dije ayer de las hortensias, lo que estoy procurando. Yo voy bordando sin dejar vacíos, voy bordando muy todo seguido, 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 y no lo cuadriculo. Entonces, quiero experimentar, quiero ver qué es lo que vale la pena hacer más, porque también, a ver, con el cuadriculado es verdad que lo que puedes hacer es cuando tienes una aguja enhebrada, bueno, yo solo uso una aguja, quizás debería usar más, pero como yo solo uso una, pues la tienes enhebrada, terminas una sección, por ejemplo, pongamos, de este color, terminas, y bueno, y tienes todavía hilo en la aguja, y si lo tienes cuadriculado, por ejemplo, si aquí tienes un poco más de este color, pues te vas ahí. Pero yo digo, es que, yo no sé si al final, de tanto buscar ahí por la cuadrícula, de lado a lado, no sé si al final acabas distrayéndote mucho, y perdiéndote, y perdiendo tiempo. Nada, que estoy haciendo este gatito, me está cundiendo bastante, y pues eso, no me digáis que no es precioso. Y todavía aquí, a ver, voy a mirarlo bien, si todavía aquí, veis, este blanco no lo he puesto todavía. O sea que, nada, que es precioso, ¿eh? Mi gatito, pues venga, voy a hacerlo, a ver cuánto hago hoy. Tres horitas, tres horas he guardado hoy. Y bueno, aquí lo tenemos. Bueno, antes de enseñároslo, como veis, ya que tengo aquí el esquema, pues como veis, pues no tengo más remedio que marcarme todo, todo, todo lo que estoy haciendo, porque como no, como no he cuadriculado la tela, pues para mí es imprescindible. Bueno, pues aquí está. Como veis, a ver si se ve bien, que es que no sé, a ver si se ve bien. Bueno, pues como veis, he bordado, pues esta parte de abajo y también, bueno, todo esto, todo esto. Y bueno, como veis, estoy cumpliendo, pues la nueva norma que me he puesto de no dejar espacios vacíos. Bueno, aquí sí, porque todavía no lo he completado. Pero espacios vacíos entre bordados, pues procuro no dejarlos. Bueno, ¿qué os parece? Pues ahora vamos a ver qué nos toca para mañana. Vamos con la ruleta. Ruleta para el miércoles 7 de octubre de 2020. Bueno, y pensando así un poco lo que me gustaría, bueno, ayer dije que me gustaría, que me gustaría los lobos, si mal no recuerdo. Pero bueno, los lobos tienen mucho confeti y hoy, bueno, el gatito que he hecho no es que tenga mucho confeti, pero tienes que cambiar bastante de hilo porque no lo tengo encuadrado. A ver, a ver qué me gustaría. Bueno, pues hoy me gustaría que me tocara para mañana el gato, el otro gato, que no es muy fácil de hacer, muy, muy, muy cansado, no, todo lo contrario, muy, sí, muy, muy fácil. A ver, ¿qué más me gustaría? El Opus Magnuson también, porque también puedes escoger la parte que, bueno, él no tiene, es cero confeti, pero en las guirnaldas es un poco así entretenido, pues puedes escoger otra parte. Pues ya os digo, me gustaría o el gat, ah, o la niña con perrito, que lo tengo aquí señalado como perrito, pero es la niña con perrito que me convendría avanzarla y pues eso, que también es muy fácil y sería muy relajante. Pues bueno, vamos a ver lo que nos toca. El gato, por favor, por favor, las hortensias no, no, las hortensias no. Ay, qué pereza, me ha tocado las hortensias, a ver, las hice ya, me parece que el lunes, o ayer, las hice ayer, creo que las hice ayer, por favor, no, no tengo ganas, no. A ver, es una labor que me gusta mucho como queda, pero no tengo nada de ganas de hacerla. Pero bueno, habrá que cumplir, pues mañana, las hortensias. Bueno, pues ya estamos aquí con las hortensias, ya las visteis el lunes, el lunes las bordé. Y bueno, la verdad es que son preciosas, pero yo no sé qué me pasa, que no, a ver, no me gusta bordarlas. No me gusta el medio punto, los hilos combinados, pues, son un poquito fastidiosos. Luego, como hasta que esté, hasta que esté hecho el punto lineal, pues no me va a salir el resultado, pues no sé que cómo, ay, que muevo la cámara, que nada, que no, que ya os digo. Pues bueno, pues no creo que, no creo que vaya a bordar ni dos horas. Igual después de bordarlas, pues hago un, hago un trabajo en una labor extra, porque a ver, las normas son hacer cada día lo que te dice la ruleta. Pero no hay ninguna ruleta que te diga, no hagas esto, mientras hagas lo principal. Pues bueno, vamos a ver lo que hago. Creo que me voy a poner por aquí e irme hacia la derecha. Pues bueno, vamos con ellas. Bueno, pues fatal, fatal. Hoy he empezado a bordar tarde, porque he tenido imprevistos, he tenido, bueno, gente por casa para mirar, para hacer presupuestos. Y encima después, cuando me he puesto a bordar, era tarde, ahora son las 8 menos 4, pues eran las, como las 7, las 7. Y he bordado poco, y me he parado ahora, no voy a seguir más, porque me he equivocado. Bueno, pues la próxima vez que me toque este bordado, me tocará deshacer. Espero que no me toque mañana, porque ya, bueno, pues os explico un poco. Resulta que, bueno, lo primero que me ha tocado mucho, un medio punto, que ya sabéis que lo odio. Eso mal ya. Y después, pues que he descubierto una cosa que no me había dado cuenta hasta ahora. Mirad. Es que, bueno, como añoro los esquemas de Joyce Sandy, con sus letras y sus números. Bueno, pues que me he dado cuenta de aquí a aquí. Yo la direccionalidad y la orientación, muy mal, eh. Me he dado cuenta de que hay este símbolo. ¿Lo veis? Esta especie de triángulo, con el lado... Bueno, ya lo veis, eh. ¿Cómo está orientado? A ver, espero que lo veáis bien. Ya lo veis. Pues este es una mezcla de dos colores a punto completo de dos colores. Y luego hay este, que es el mismo triángulo, pero orientado diferente. Que es, pues, solo un color en medio punto a dos hebras. Y yo, pues, ¿cómo me he dado cuenta de que eran diferentes? Pues porque aquí, fijaos, porque aquí, a ver, ¿dónde es esto? A ver si lo encuentro. Sí, aquí, ¿veis? Pues porque aquí, en este cuadrante, pues, coexisten, digamos, los dos símbolos. Y yo hasta ahora, pues, lo que he bordado, como por ejemplo esto, como por ejemplo esto, pues no me he dado cuenta de que eran, de que había dos símbolos diferentes. O sea, que ahora tengo que repasar si este y este me he equivocado, que desde luego me parece que sí. Pero bueno, que ya no me han creado ánimos para bordar más. Soy fatal, he bordado poco tiempo y lo que he bordado no me ha servido de nada. Y además un cuadro que no me gusta, no me gusta bordarlo, por lo que ya os dije. Y bueno, ahora voy a hacer, voy a ya a sacar la ruleta para saber lo que tengo que bordar mañana. Mira, pero antes os voy a poner un trocito de vídeo que lo he grabado, pues, antes de empezar a bordar. O sea, que me veréis que no estaré de tan mala leche. Pues nada, pues no es de bordar. Es que he pensado que estos días, cuando a la semana de la, de la, sí, del bordado, pues, si hay algo más que deciros sobre el punto de cruz, pues también os lo digo. O sea, que hoy me ha llegado un paquete de Amazon y os enseño lo que, lo que es. Pues también os lo enseño, ¿vale? Pues nada, y también, y después de esto, pues la ruleta. Y espero que me toque algo que me guste, porque si no ya, venga, gracias y hasta pronto. Hasta ahora. Y hoy, además del bordado, pues os enseño, aprovecho, porque he recibido este paquete, bueno, está ya desempaquetado, de Amazon. Y es un sulky, que son unos hilos, bueno, es un, un, un lote de sulkis, de la casa, ¿de qué casa era? De una casa famosa, de, uy, pues no lo veo, de, era de Gutterman, a ver. Bueno, yo creo que era de Gutterman, pero bueno, pues nada, que, que Ana los recomendó, bueno, ella habló de muchísimos hilos que utiliza para bordar, hilos que no son convencionalmente los de bordar, o sea, tipo dahlia, tipo carrete de coser, y hablo de estos. Y bueno, pues, mi intención es usarlos para, para bordar, punto de cruz. Y, de hecho, bueno, no sé si está aquí debajo, porque, bueno, no sé, me da una rabia estas, estas pegatinas que las pones, donde hay que leer algo. Pero vaya, que en el anuncio de Amazon ponía que una hebra, eh, equivale a dos de un hilo de bordar normal. Y, como sabéis, pues últimamente estoy bordando en área 18 con una hebra, y, a ver, no sé, creo que también estos hilos podían servirnos para bordar con una hebra. A ver, voy a ver. A ver si esto se quita. Es que, no, como nunca he usado hilos de coser, os estaré riendo de mí, porque es que no, no, no sé, no sé, no sé encontrar el comienzo. Pues eso, que no sé. Pues nada, luego lo busco, pero, bueno, mirad cómo es. A mí me parece que, en principio, es bastante gordito. Entonces, voy a probarlo en área 18, y otro día, pues, os lo enseñaré. Bueno, os enseño los colores que me he comprado, el set de rojos, porque mi intención es hacer, a ver, no un sampler, sino, pues, porque un sampler ahora sería demasiado para mí, sino, pues, un cuadro, un cuadro monocolor. Bueno, sería, sería, todo en tonos rojos, y bueno. Entonces, veo que aquí hay rojos, pero, o rojos y rojizos. A ver si saco esto. Rojos y rojizos. ¿Por qué no puedo sacarlo? Sí, hay granates, rojos, tejas, un poquito tirando a color. Bueno, veo que no se aprecia mucho en la cámara, pero todos son diferentes, ¿eh? Bueno, este es un color como granate tirando a vino. Aquí tenemos dos tejas, este es más fuerte, más intenso. Dos color como arcilla. Aquí tenemos, bueno, dos rojos. Esto lo veo en la cámara un poco naranja, pero son rojos, rojos. Este es más intenso. Y este, bueno, que iría con este. Estos, pues, la verdad es que los diferencio muy poco, muy poco, muy poco, ¿eh? Incluso a siempre vista. Pero bueno, pues se trata de estos, de... Se trata de ir combinando estos colores, pues, en un cuadro monocolor. Que ya veremos lo que hago, pero bueno, que me dio por ahí. Y aquí veo... A ver si esto se puede... Porque veo que hay como un... Como una paleta de colores. A ver, sí. Sí, 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 sí. Pues que son... Dice que son 160 colores. Y aquí están, aquí están... Está la paleta. Los hay... Variegados. Bueno, no sé si estoy traduciendo mal del inglés. Jaspeados. Bueno, ya me entendéis. Estos que son... Que van variando de color un mismo carrete. Pues eso. Interesante. Aquí dice que sirve para bordado a mano. Bueno, para... Bueno, esto es... Patchwork aplicado. Punta de cruz. Hanshashiko, que no sé qué es. Bueno, para muchas cosas. Y para... Y para otras... Y para otras... Y para otras... Minoridades. Bueno, pues ya veremos. Ya veremos cómo va. Yo, ahora sí, a simple vista, me parece que... Una hebra en ahí de 18 me va a ser todavía demasiado delgado. Pero veremos. O sea, a lo mejor me compro una Aida 20 que nunca la he usado para hacerlo. Pues nada. Hasta ahora. Bueno, pues cruzando los dedos. Ruleta para el jueves 8 de octubre. Y bueno, yo ya solo pido que no me salgan otra vez las hortensias. Es que ya tres veces seguidas prácticamente, no sé. Venga, sea lo que sea. Uno fácil, como la chica con perrito, el gato, el magnusón. O incluso uno con confeti, como los lobos o el bosco o madelín. Me da igual. Solamente que no... Por favor, que no me salgan las hortensias. Venga, dale. A ver... Madelín o bosco. Madelín. Pues venga, madelín. Pues me va bien, me va bien. Porque además tiene zonas de confeti y zonas de fondo totalmente aburrido. Y pues ya veremos mañana lo que decido. Si puedo hacerlo de día, yo creo que elegiré el confeti. Y si no, pues elijo fondo. Pues nada, estoy contenta con tal de que no me hayan salido las dichosas hortensias. Pues bueno, hasta mañana. Bueno, pues ya es jueves y tenemos aquí a... Bueno, lo que he hecho de Madelín. Aquí tenemos la foto resultado. Y bueno, esta parte de aquí, que me tiene intrigada. Porque en teoría esta parte de aquí es el laúd. Pues yo la verdad es que los colores no los veo nada iguales. Y bueno, yo creo que aprovechando que es pronto. Que son las 4 de la tarde y hace prácticamente sol todavía. Pues yo creo que le voy a dar a esta zona. Para saber si realmente sale algo de aquí. Entonces, bueno, no voy a ir muy deprisa. Porque no quiero equivocarme. Voy a intentar aplicar mi nueva norma de no dispersarme. Aquí ya me he dispersado un poco. Y bueno, pues eso. Que ya os dejo. Bueno, no. Antes os diré que, bueno, resulta que ayer, que me visteis con tan mala leche. Por haberme equivocado con las hortensias. Pues que después, cuando cerré vídeo y os dije hasta mañana, después de hacer la ruleta. Pues que dije, bueno, yo me tengo que relajar. He bordado una hora y no me ha servido de nada. Y me cogí mi gatito. Así como extra ruleta, digamos. Como trabajo extra. Y le di un poquito de marcha al gatito. Bueno, pues y luego os lo enseño también el gatito. Y nada, que ahora me pongo con mi modelín. Hasta ahora. Hasta luego. Bueno, pues no quiero contaros las horas que he bordado. Yo creo que seis horas. Son las nueve y media de la noche. Bueno, es que, bueno, me ha encantado bordarlo. Como veis, pues lo he rellenado prácticamente esa zona. También he hecho algo aquí. Y bueno, me ha encantado bordarlo. Pero tengo muchas, muchas, muchas dudas con este bordado. Porque mirad. A ver, lo pongo aquí. A ver cómo lo pongo. Bueno, mirad. Esta parte se supone que es esta. Este laúd. Y yo, pues mirad. Yo de ninguna manera veo que esto tenga que tener estos colores. A ver, yo creo que este esquema no lleva los colores bien. A ver, esta zona de aquí, se supone que es la sombra de esto. Aquí. Esta sombra de aquí abajo. Y esto, la verdad, es que no sale. Mirad. ¿Cómo puede ser que esto sea esto? De ninguna manera. Estos esquemas, pues están en plan super, super definición. Están en Golden Kite y en Funduchok. Y yo he visto trabajos terminados. Y desde luego el violín no tiene este color. Claro, este esquema tiene que tener mucha menos definición. Porque no tiene, no es tan grande. No tiene los hilos combinados. Tantos hilos. Pero a ver, lo que le tenemos que pedir es que parezca un laúd. Un instrumento musical. Pero esto, ya os digo, esto no sale. Yo le voy a dar un voto de confianza a toda la página. Yo voy a hacer toda la página que más o menos cubre todo esto de aquí. Así más o menos. Porque a ver, porque si nos sale una, que si nos sale un laúd, aunque sea, pues de un color más fuerte, pues puede funcionar. Pero tengo toda la impresión de que voy a hacer la página de balde. O sea que estoy un poquito desanimada con esto. Pues bueno, ahora os enseñaré mi gatito que adelanté ayer, fuera de ruleta. Y después, pues la ruleta para mañana viernes. Bueno, y este es mi gatito. Le he avanzado por la parte de abajo. Y bueno, ya he empezado a bordar el cojín sobre el que está recostado. Y así, pues tendremos un poquito de variación. La verdad es que me encantan los ojos. Ya los he perfilado porque no pude aguantar no ver cómo quedaban definitivamente. Pero mira qué preciosidad. Bueno, pues nada, que ahora os enseño mi ruleta. Ruleta para el viernes día 8 de octubre. Y como hoy no tengo ninguna preferencia especial, pues vamos a girar. Pues muy bien, estoy contenta. Tengo el perrito que en realidad es la niña con perrito. Que es la labor que estoy haciendo con Raquel, de Raquel y sus bellas labores. Acabo de ver un vídeo que publico hace tres días. Y bueno, yo, estamos haciendo la labor a la vez, pero hacía tiempo que no nos comunicábamos. Y yo temía, digo, ya verás tú cómo la va a tener súper avanzada. Pues ahora ha enseñado un vídeo de sus labores y no lo ha avanzado. O sea que estamos más o menos igual. Pues bueno, pues me ha tocado la niña con perrito. Estoy contenta. Es una labor fácil, cómoda. Y creo que le voy a dar un avance que no veas. Y además en viernes, que llego antes del trabajo. Pues nada, hasta mañana. Bueno, pues así tengo mi niñita, mi niña con perrito. Que el perrito estará aquí. Bueno, pues entre el vídeo de los avances de septiembre que os puse en el canal. Y hoy, pues he bordado, pues no me acuerdo exactamente. Pero bueno, ya tengo pues parte de la trenza hecha. Que después esto va con un hilo, con un backstitch, con un punto lineal. Y se define mucho mejor la trenza. Pues bueno, hoy es pronto. Hoy hace sol, hace un día fantástico. Y tengo muchas horas. O sea que a ver cuánto avance le puedo dar a esta niñita. Que no lo digo, a ver, no me lo pongo como reto. Pero me encantaría terminarla este mes. Pues bueno, vamos a empezar. Y aquí tengo a mi niñita. Perdonad, como cada día que acabo de bordar tarde. Pues perdonad por la luz y por las sombras. Pero bueno, al final no he bordado tanto como pensaba. Porque la verdad es que he interrumpido el bordado. No he bordado tanto tiempo. Pero bueno, yo creo que como unas dos horitas. Y bueno, pues ya lo veis. He hecho prácticamente, he terminado el pelo. Porque aquí no hay pelo. Porque aquí es donde el paraguas. Porque esta niñita está con un paraguas. Es donde está el paraguas. Y esta parte de la cabeza pues tiene diferente color. Como supongo que dará la sensación de que está debajo del paraguas. Y bueno, he completado el brazo. He hecho casi todos estos puntos de este color. Que le dan como una profundidad. Bueno, ya lo veis. He hecho el moflete. Que vaya mofletito. Eso es lo que pasa muchas veces con los esquemas de Joy Sunday. Que tienen unos mofletitos que no veas. Pero bueno, en este caso como no es un cuadro tan realista. Bueno, tan fotográfico diríamos. Pues no lo voy a cambiar. O sea, está bien. Y bueno, pues aquí. Aquí ya se insinúa el morrito del perro. Que ocupa muy poquito de esta primera hoja. Y aquí arriba pues tenemos el paraguas. Un paraguas bien grande que me va a llevar bastante trabajo. Y bueno, pues esta es mi niña con perrito por ahora. Sin perrito, mejor dicho. Y bueno, pues vamos a ver que nos toca la ruleta para mañana. Ruleta para el sábado, día 9 de octubre. Pues me encanta. Ya tenía ganas. El cuadro del bosco. El jardín de las delicias. Bueno, pues ya está. Una labor grande para mañana. Que bueno, me gusta, me gusta. Estoy contenta. Buenos días. Bueno, pues qué ilusión, qué ilusión, qué ilusión. Tengo el bordado de... Bueno, es por la mañana. Me acabo de despertar. Y es lo primero que hablo. O sea, que mirad qué voz tengo. Pero bueno, es que una ilusión de hacer este bordado. Porque además con el pattern keeper me va súper bien y todo esto. Bueno, que igual me da y me pongo a hacerlo. Bueno, me dejo lo de la semana del bordado esta variada y me pongo a hacerlo solo. Bueno, no sé lo que haré. Yo ya sabéis que funciona un poco por impulsos. Bueno, pues lo tengo igual que cuando lo enseñé en el vídeo de los avances. Y bueno, pues lo que quiero hacer es hacer de aquí hacia abajo. De aquí hacia abajo hay, pues la verdad es que hay bastantes cuadros solamente con cielo, con pocos colores. Porque este cuadro, aunque tenga mucho confeti, hay zonas de cielo en que tiene solo uno o dos azules. Y luego quiero irme para abajo. Porque aquí, ya pronto aquí empieza a haber cositas en este cuadro. Y bueno, aprovechando que empleo el pattern keeper, porque claro, el pattern keeper va por páginas también. Pero te permite, por ejemplo, supongamos que esto es una hoja. Pues te permite después, en lugar de seguir por aquí, pues irse, irte hacia abajo sin perderte. Y yo como soy zurda y trabajo sin bastidor, pues como tengo que trabajar así, bueno, luego cuando, luego enrollo la tela. Pero bueno, enrollo la tela dentro de mi mano derecha. Pero bueno, como quieras o no, cuando bordas aquí, tienes bordado aquí, pues tocas. Pues lo que quiero hacer es bordar estas dos líneas, estas dos columnas, e irme para abajo, para abajo, para abajo. Y una vez bordado todo hacia abajo, pues ya puedes bordar, digamos, aquí. Y nunca, con la mano derecha, nunca tocas bordado hecho. Bueno, me ha puesto bien la voz con vosotros. Primero voy a ir a desayunar y luego, mira, son las 10 menos 20 y luego a las 10 voy a empezar. Y bueno, y os digo yo que con el pattern keeper, aunque sea un cuadro con confeti, bueno, con confeti o complicado, pues cunde mucho, mucho, mucho. Bueno, pues voy a hacer, a ver, me propongo hacer 300 puntos, 3 cuadros y luego estoy con vosotros y vemos qué tal. Ah, bueno, y también tengo que rellenar esto, que esto es un solo color, porque no sé por qué, pues había extraviado este color y esto es el mismo, o sea que lo tengo que rellenar. Pero bueno, ahora me voy a ir con los cuadros así normales, que es lo que más ilusión me hace, y después rellenaré. Vale, pues hasta ahora, o hasta luego. Ya han pasado las dos horas y ya he hecho los 300 puntos e incluso he hecho más. Y bueno, ahora os enseñaré el resultado. Aquí estoy recogiendo los hilos, ya os expliqué en otro vídeo que estoy usando, a ver, el 827, estoy usando este sistema que es, a ver, yo tengo un cajón, bueno, mejor dicho, una cajonera con, ¿cuántos cajones? A ver, a ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis cajones en los que guardo todos mis hilos en estos cartones reciclados. Entonces, bueno, también tengo un vídeo sobre esto que os lo pondré en la descripción. Bueno, pues lo que hice es que como con este método de estos cartones tan delgaditos, pues es suficiente con unos tres cajones, pues me quedan tres, y los otros los estoy dedicando a tener los hilos de proyectos. Entonces, a ver, 927, entonces, bueno, este es el de Bosco, que como veis aquí lo tengo puesto a Bosco, y bueno, me va bastante bien, porque cuando quiero hacer un proyecto que está aquí, pues saco el cajón y aquí tengo los hilos. Los voy colocando ahora después de hacerlo. Mirad, me ha salido, ay, siento, siento mucho el sol. Bueno, ahora os lo enseñaré cambiando la cámara, ahora simplemente voy a terminar de, a ver, 502, voy a terminar de colocar esto, y ahora estoy con vosotros. Bueno, pues esto ya está, voy a guardarlo, y ahora os enseño el bordado. Bueno, voy a cambiar la cámara de sitio, porque si no, con el sol. Bueno, pues me he ido a la mesa de los unboxings, porque ahí con el sol era insoportable, y como las cortinas son filtrantes, no son opacas, pues bueno, pues eso. Bueno, pues bueno, además he colocado aquí el libro del Bosco que tengo, y vamos a comparar la parte que estoy haciendo con la parte del cuadro. Bueno, veo que va saliendo bastante bien, a ver, me ha aparecido este color, este otro azul, como un azul, bueno, un poco verdoso, y bueno, mirad, mirad cómo corresponde. Bueno, bueno, tenemos, a ver, voy a enfocar también el libro, pero luego me voy a acercar más. ¿Veis? Tenemos esta parte, esta parte de aquí, más clara, que sería esta. La figura de estos seres volantes se están insinuando aquí, pero por ahora no los estoy haciendo. Después, vienen estas especies de, bueno, como montañas azuladas, y serían estas, y esta parte de aquí, sería esta de aquí. A ver, os voy a acercar, para que lo veáis. O sea, ahora habría llegado aquí, que si me doy cuenta, pues son una especie de árboles, no son montañas verdosas, sino son árboles, fijaos. Y pronto ya, bueno, pronto, no muy pronto, pero bueno, ya vamos a estar haciendo estas figuras. Venga, voy a enseñaros otra vez cómo lo tengo. ¿Veis? Aquí estaría empezando, los árboles empezarían aquí. Y bueno, pues nada, que me ha encantado hacerlo, lo hago con una hebra, en aire a 18. Lo de hacer con una hebra en aire a 18, también depende mucho de los hilos, de si cubren. Esto es la verdad, la verdad es que cubren bastante. Si os digo la verdad, no me acuerdo de cuáles son, pero son comprados en Aliexpress. Pero la verdad es que no mire marca. Bueno, miradlo otra vez, ¿veis? Con esta zona así más clara, que sería esta zona de aquí. Aquí con el fondo de montañas azuladas. Que sería esto. Espero que me salga bien. Y bueno, y pronto ya vamos a coger algún verde para hacer, pues este prado. Y ya va ahí, como os he dicho, van a ir apareciendo, a ver si enfoca bien, pues estos animales, este jinete, esta cosa, esta especie de cápsula. Bueno, ya los que conocéis al bosco, pues ya, pues ya veis. Y aquí, pues esto, que es que no se distingue ni en el cuadro y quizás sean, yo no sé si es un tropeo de gente aquí. Aquí este personaje. Bueno, bueno, ya os digo que el bosco, para los que lo conozcáis y os fascine como a mí. Porque yo no creo que el bosco, no sé, más que gustar, es que como que te atrapa, te fascina. Bueno, pues ya está, ya hemos terminado de bordar por hoy. Que hoy es sábado y tenemos que limpiar y tenemos que comprar. Y tenemos que aprovechar este sol que tenemos. Bueno, pues, no sé si mañana domingo voy a bordar, a ver, voy a arrancar la ruleta y voy a bordar, bueno, el domingo bordaré un poquito, pero poco me parece. Porque después ya quiero editar el vídeo y subirlo, pues, el lunes. Bueno, pues gracias y hasta ahora. Vamos con la ruleta para mañana domingo, día 10 del 10, 10 de octubre. Y, bueno, como estaréis notando, pues he quitado dos labores. He quitado las hortensias, lo siento mucho, no tengo nada de ganas de bordarlas por ahora y las he quitado. Sé que es trampa, pero las he quitado. Y después también he quitado a Madeleine porque con mucha pena digo que este cuadro no sale, los colores no están bien. Ayer le di un poco más, así fuera de ruleta y no, no sale. Os lo enseñaré, os lo enseñaré cuando pueda, pero ya veréis como no. Además este cuadro lo he visto en Golden Kite y en Fondue Choc, por supuesto con mucha más resolución. Pero lo importante es que los colores del laúd no son esos colores naranja tan fuertes como los que me salen a mí. O sea que la he quitado. Bueno, pues bueno, para mañana, pues a ver, la verdad es que de lo que hay ahora todo me encanta y me gustaría que saliera cualquiera. Si tuviera que elegir, pues es que me encantan todos. Pero para un domingo así, como más relajado, además que no voy a abordar mucho, pues no sé, pues como el perrito me gusta pero lo hice ayer, a ver, pues quizás, quizás el gato. O el Opus Magnus, aunque es grande, pero es fácil, con muy pocos colores. Pues venga, vamos a ver. Pero ya os digo que cualquiera me irá bien. Bueno, pues la niña con perrito también está bien. La he hecho hace poco, pero no pasa nada. Así la adelanto y así, pues, pues estoy más al día porque la estoy haciendo con Raquel, de Raquel y sus bellas labores. Aunque ella tampoco la está haciendo ahora. Pero bueno, que luego Raquel, que la tiene entre la empresa, seguro que un día le da un avance y me quedo atrás. Pues venga, mañana, niña con perrito. Buenos días, no me vais a creer, pero son las siete y media de la mañana, domingo. Y nada, que me he despertado y digo, ¿me vuelvo a dormir? ¿No me vuelvo a dormir? Pues nada, como me fui a dormir no muy tarde ayer, pues nada, a abordar. Y así podemos hacer un bordado, un tiempo de bordado normal, aunque sea domingo. Bueno, pues nada, aquí veis mi niñita, está exactamente igual que como la visteis ante ayer. Y a ver, tengo ganas de hacer un poquito de paraguas, pero bueno, no sé, ya veremos. Pues hasta luego. Bien, pues han pasado tres horas, han pasado tres horas, lo que pasa es que no he bordado todo el tiempo. Y bueno, mira lo que he hecho. Me he dedicado a esta parte de aquí, que yo no sé si es un gorro, me parece que no. Me parece que esto es, que quieren dar la impresión de que la cabeza está debajo del paraguas, que no es totalmente opaco el paraguas. Pero bueno, no lo sé, he hecho esto y he rellenado un poco por la zona de la oreja. Y también por aquí, que tenía bastantes puntos, según me costumbre, puntos que me dejo sin hacer y que después es un rollo. Bueno, pues nada, que he hecho esta parte, habré hecho, yo no sé que habré hecho, unos 300 puntos me parece, o casi. Y me está encantando hacerla. Yo no sé si la semana que viene la voy a coger cada día, aparte de otros, porque me está encantando. Bueno, pues e incluso hoy, bueno, no sé si esta tarde noche la volveré a coger. Bueno, pero por ahora, os voy a enseñar lo que ha sucedido, lo que le ha pasado, lo que le he hecho a la pobre Madeline. Que ya os he dicho que no salía, pues bueno, os lo enseño. Pues mirad, la tela de Madeline, como lo veis, ya está cortada. Ya no podemos seguir muy hacia arriba, porque la estoy aprovechando para otra labor que sustituirá a esta. Lo he comprado, me ha costado 10 dólares, creo que son 10 dólares y no 10 euros. Pero bueno, no estoy segura. Y es de Cross Stitch Collectibles, que es la misma casa que me mandó el PDF del Bosco, del Jardín de las Delicias. Y bueno, es una casa fiable, he visto obras terminadas y obras medio hechas de esta casa. Almudena Zapata está haciendo una preciosísima. Y la verdad es que es una garantía de que salen bien. Y bueno, lo que hice fue mirar, de entre las que me gustaban, alguna que tuviera bastantes hilos en común con Madeline, para aprovechar esa gran cantidad de hilos que tengo. Y bueno, pues está hecho sobre un cuadro de una pintora pre-Rafaelita o Art Deco, me parece. Que se llama Elizabeth Sonrell. Y que bueno, que tiene obras super preciosas y adecuadas, muy adecuadas para hacerlas en punto de cruz. Esta casa tiene la ventaja de que salen muy bien los cuadros y en cambio no tiene ni hilos combinados, ni medios puntos, ni gaitas de estas que a mí no me gustan. Pero salen bien, ¿eh? Entonces, bueno, pues aquí tenemos la lista de colores. Aquí te dan un plano de dónde está colocada cada hoja. Bueno, instrucciones para lavar, para cuidar. Y bueno, aquí ya te empieza el esquema, que es muy claro. Pero lo puedes ampliar y además yo lo tengo en el Pattern Keeper, que bueno, una chulada. Que puedes ir marcando lo que terminas, lo que tienes hecho, bueno, ya sabéis. Y bueno, pues que nada, que comentadme si os gusta este cuadro que quiero hacer. Porque a mí desde luego me encanta. Y bueno, pues eso os quería decir. Bueno, pues ya hemos terminado la semana de punto de cruz. Me ha pasado rapidísimo. Como habéis visto, pues ha habido sabores y sin sabores, como si dijéramos. Y bueno, si la habéis encontrado demasiado largo este vídeo, por favor comentádmelo. Aunque si fuera yo, pues no es porque lo haya hecho yo, pero es que a mí me encantan los vídeos de compras, borda conmigo. Bueno, de todo esto de punto de cruz me encantan los vídeos largos. Los de avances me gustan largos, pero bueno, coméntame si encuentras que me he pasado. Y bueno, pues ya me despido y os voy a dejar con un pase de diapositivas de los cuadros de, bueno, de algunos de los cuadros de Elizabeth Sonrell. Y ya me diréis si os gustan. Yo encuentro que son unos cuadros ideales para transformar a punto de cruz. Me tengo que disculpar porque, sobre todo, si lo vais a mirar en pantalla grande, les vais a ver muy poca resolución, pero bueno, son temas técnicos. Y nada, pues ya me despido. Muchísimas gracias a todos mis suscriptores, a los que veis mis vídeos, a los que comentáis. Y bueno, pues hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!